¡Alavaré, alabaré, 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 alabaré a mi Señor! ¡Alavaré, alabaré, 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 alabaré a mi Señor! Todos unidos, alegres cantamos, gloria si alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Saludo muy cordial para todos en este día. Bienvenidos a la Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor resucitado. Acogemos su presencia, escuchamos su palabra. Queremos cumplirla para ser su familia como lo escucharemos en el texto del Evangelio de hoy. Que alegría entonces ser de los de Jesús, de aquellos que como Él hacemos en todo y con alegría también la voluntad del Padre. Nos unimos en esta Eucaristía en acción de gracias al Dios de la vida por Sergio Andrés Salinas en su cumpleaños. Nos unimos a la intención de su familia y le pedimos al Señor que lo sostenga, que lo llene de alegría, de salud y de paz. Hermanos y hermanas, dispongamos el corazón para celebrar dignamente el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso con humildad pidamos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Quieres, 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 quieres. El ensor, quise, 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 quise. El ensor, quieres, 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 quie, elees. Oremos. Oh Dios que pusiste toda la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo Concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los proverbios El corazón del Rey es una sequía que el Señor canaliza donde quiere El hombre juzga recto su camino pero el Señor pesa los corazones Practicar el derecho y la justicia el Señor lo prefiere a los sacrificios Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado indigencia Tesoros ganados con boca en bustera, humo que se disipa y trampa mortal El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo Castigas al cínico y aprende el inexperto Pero el sabio aprende oyendo la lección El honrado observa la casa del malvado y ve como se hunde en la desgracia Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite Palabra de Dios Guíame Señor por la senda de tus mandatos Dichoso el que convide intachable camina en la ley del Señor Instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón Guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás Guíame Señor por la senda de tus mandatos Yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo Aunque no, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos Pero con el gentío no lograban llegar hasta él Entonces le avisaron Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él respondió diciéndoles Mi madre y mis hermanos son estos Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Para los miembros del pueblo de Israel Los lazos familiares eran absolutamente sagrados No solamente por la importancia natural que tiene la familia para un ser humano Ya que es el vínculo comunitario y social fundamental de la existencia Sino porque a través de la familia se transmitía la fe Los padres no solamente entregaban lo necesario para una crianza adecuada de los hijos Para educarlos y capacitarlos para la vida Sino que también les entregaban el tesoro de la fe en Dios Era tan importante la familia para un judío Que nunca se desprendían del lazo del padre y de la madre Cuando un varón se casaba no se iba de la casa Como lo hacemos nosotros hoy Sino que construía la suya cerca del gran patriarca Que seguía estando en el centro del hogar Pudiéramos afirmarlo de esta manera Las familias se iban ampliando Y todos los miembros se sentían vinculados Por el amor, por el respeto, por la obediencia Por una comunión profunda que nunca se rompía Por eso atentar contra el padre era el peor de los delitos Porque era atentar contra el mismo Dios Esto se los digo porque Jesús tiene dos comportamientos Que resultaron escandalosos para sus contemporáneos Pero que fueron signos de su profunda libertad Frente al reino de Dios Jesús era un hombre tan libre Que fue capaz de comportarse de esta manera Inédita, extraña, rara, inusual Lo primero que hace Jesús es salir de la casa Salir del vínculo paterno y materno Salir de Nazaret e instalarse en Cafarnaúm Desde donde salía a predicar el evangelio Y a todas las aldeas y ciudades Donde con sus signos hacía presente a Dios mismo Más o menos a los 30 años Jesús toma la decisión de irse de su casa Y rompe definitivamente los lazos familiares Y la segunda decisión todavía más escandalosa Es que Jesús no se casa Permanece soltero, itinerante, rodeado de varones y mujeres Que se convirtieron en sus discípulos En sus compañeros para el anuncio del reino Porque Jesús rompe con su familia Porque Jesús no establece una familia Si esto está en el proyecto de Dios Porque Jesús se quiere entregar totalmente Al cumplimiento de la voluntad del Padre No es un desprecio al matrimonio Ni mucho menos a los hijos Jesús es miembro de un pueblo que habla De el matrimonio y los hijos como bendición de Dios Lo que Jesús quiere es que lo único absoluto Sea el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Por eso ya no cuentan los lazos de la carne y de la sangre Por eso lo único que cuenta es querer vivir Como hijos de Dios Por eso lo importante ahora es Escuchar la palabra y cumplirla Esto nos hace una gran familia Este es el contexto entonces en el que ocurre El evangelio de hoy La madre y los hermanos de Jesús vienen a verlo Que hubiese sido lo lógico Que Jesús les diga paz en el medio del gentío Que Jesús le pida a las personas Ábranle un espacio Que llegó la familia y todos lo hubieran entendido Que los hubiese puesto en el lugar de honor adelante Como una muestra de cariño filiar por su madre Y de su cariño por sus hermanos Pero no, Jesús simplemente dice Mi madre y mis hermanos son estos Los que escuchan la palabra y la cumplen Hay una nueva manera de ser familia de Jesús Ya no es el vínculo generacional Ya no es lo que nosotros llamamos el apellido Ya no es la carne y la sangre la que nos une Es el cumplimiento de la voluntad del padre A partir de una escucha atenta y asidua de su palabra Es decir, que seamos como era Jesús El hombre atento a la voluntad de Dios El hombre que escuchaba a Dios en la realidad El hombre que hacía lo que Dios le pedía Desde dentro del corazón Y nosotros cuando hacemos lo mismo Entonces somos la familia de Jesús Somos la madre de Jesús Somos los hermanos de Jesús Somos parientes de Jesús Esta es la única condición Y no quisiera terminar la homilía Sin hacer una pequeña anotación mariana Aprovechando también que hoy es martes Y los martes nosotros de manera piadosa Le rendimos un homenaje a la madre de Jesús A la Virgen María Muchos afirman a partir de este texto Que Jesús está despreciando a su madre O que Jesús está precisando Que su madre no es ella que lo dio a luz Sino que su madre son los discípulos Que ahora escuchan y cumplen la palabra Pero de ninguna manera Al contrario, esto es un elogio Esta es una felicitación para María Porque no solamente lo ha engendrado en su vientre Sino que se ha adherido por la fe en su corazón A la voluntad de Dios María es doblemente madre Madre porque cree y madre porque engendra Madre porque escucha y cumple Y madre porque da luz Madre porque sigue el camino de Dios Y madre porque educa y acompaña a su hijo El hijo de Dios, el Mesías, Jesús de Nazaret Que bueno que aprendamos entonces de María a hacer esta escuela de evangelio Esta escuela de discípulos Esta escucha permanente de lo que Dios nos susurra al corazón Así podremos ser como ella, su madre Así podremos ser sus hermanos Así podremos ser la gran familia del Señor Que vivamos esta dicha todos Somos de los suyos Él nos acepta junto a Él El único requisito que nos pone Es que estemos atentos A lo que Dios va sugiriendo En la propia historia Así nos podremos llamar con verdad La familia Los discípulos Los cercanos Los parientes de Jesús Así sea Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado De Jesús Enamorado De Jesús Enamorado Enamorado De Jesús Enamorado 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 De Jesús Enamorado Y en mi corazón Tengo escrito Jesucristo De Nazaret Enamorado De Él Enamorado De Él Y en mi corazón Tengo escrito Jesucristo De Nazaret Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge con placido Señor las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Padre Amantísimo nos ofreces este gozo para que te demos gracias y nos llenemos de alegría junto con Jesucristo en tu iglesia Tanto nos amaste que has creado este mundo inmenso y maravilloso Tanto nos amas que nos das a tu hijo Jesús para que él nos acompañe hasta ti Tanto nos amas que nos congregas con Cristo y por el espíritu de adopción nos haces hijos de una misma familia Por un regalo de amor tan grande queremos agradarte y bendecirte con los ángeles y los santos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz Santo, Santo, Santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los niños y de los pobres el vino para enseñarnos como debemos amarte a ti y como debemos amarnos los unos a los otros el vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices Él ha prometido que su Espíritu Santo estará para siempre con nosotros para que participando de tu vida nosotros también seamos verdaderos hijos tuyos por eso Padre a ti Dios misericordioso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado porque Jesús un poco antes de morir por nosotros mostrándonos su infinito amor sentado a la mesa con los discípulos tomó este pan te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acede esto en conmemoración mía en medio de nosotros está Jesucristo él es el sacramento de nuestra fe por eso padre recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el salvador del mundo él se ha puesto en nuestras manos para que junto con él nos ofrezcamos a ti escúchanos señor dios nuestro danos tu espíritu de amor a quienes participamos en esta comida para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el papa francisco nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo no te olvides señor de las personas que amamos especialmente de Sergio Andrés quien está de cumpleaños asístelo con tu gracia protégelo con tu amor acuérdate también señor de quienes han muerto recibelos con amor en tu casa y un día con la Virgen María Madre de Dios San José y todos los santos permítenos celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo nuestro señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos que alegría ser la familia de Jesús y es un privilegio que tenemos todos los que buscamos hacer la voluntad del Padre eso es lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro a veces se hace difícil a veces no es tan clara pero la única voluntad de Dios es que vivamos plenamente felices por eso unidos al hermano mayor decimos todos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el reino y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y danos la paz en medio de nosotros está Jesucristo Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme graves Amén 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 En la paz, en la paz de mi alma, Señor, solo sé, solo sé yo decirte que sí. Es decir, que es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 si te grito en mis sueños, si el hervir de mi sangre suspirar por mi duelo. Cada vez, cada vez yo quisiera a mi Dios palpitar y cantar solamente por ti. Gritaré, gritaré, mi Señor, siempre sí, diciendo feliz sin temor, siempre sí. Sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 si te grito en mis sueños, si el hervir de mi sangre suspirar por mi dueño. Oremos. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la protección de la Virgen María, que ella que escuchó atentamente la palabra de Dios y la cumplió, ella que se ha ganado el título de madre, no solamente por su vientre, sino sobre todo por su corazón, siga caminando con nosotros y nos permita cada día vivir la dicha de ser la familia de Jesús. Dios, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, ay, María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la alegría. Y tu hijo, Jesucristo, desde tu vientre te consagró, Padre, universal. María, tú, ay, María, tú, intercesora. María.